La verdad es que sirve como computadora, sirve como dienso, entonces está muy cool, entonces ha sido un placer trabajar con Huawei. ¿Qué experiencia te deja, y sobre todo las vertientes que tienes, de poder trasladar tus archivos, y obviamente con esta característica diferente para ti, fue complejo? Pues mira, había trabajado con otras cables anteriormente y sí lo sentía más complejo, y actualmente con las BasePath, con esta tecnología, se me hizo mucho más sencillo. Y sí toca asuntos de importante porque muchas veces estos archivos, lo que quieren los clientes, o para lo que sea que lo estamos usando, lo queremos en alta resolución y en diferentes formatos como artística. Y una vez que lo trabajas en la tablet, lo puedes como agrandar lo suficiente, como para que lo puedas imprimir este monito en grande, ya sabes, y que no haya ningún problema. Tú lo puedes guardar en jpg, en pdf, en png, en diferentes formatos para impresión, para web, entonces eso es muy útil para un artista. ¿La gama de colores es fácil? La gama de colores está increíble, de hecho tienes cosas en el mínimo, lo que tú quieras, aquí le puedes ir moviendo, puedes irte desde el amarillo más fuerte hacia el lado más blanco, entonces literal son toda la gama de colores existente en este planeta, y pues eso también es increíble porque aparte sí son como, o sea, en la tablet sí se ve tal cual el color como muy brillante, ya sabes. Para mí también eso es importante. Omar, ¿cómo estás en tu experiencia? Me imagino que utilizas diversas aplicaciones. ¿Cómo ha sido tu experiencia buscando Harmony, bueno, tu sistema operativo de Huawei, y encontrando tus aplicaciones favoritas para poder hacer más de los pasos? Pues ha sido bastante sencillo, ahorita yo he estado trabajando con estas tres, Sketches, Sketchbook y otro más profesional de Sketchbook, y bueno, hay muchas más, pero como que soy de esas artistas necias que se casan con una, ¿no? Y lo padre es que al final tienes diferentes herramientas para todos los niveles, es decir, el de Sketches sirve mucho para gente menos profesional, ¿no? Que a lo mejor simplemente como que quiere dibujar, o que a lo mejor tú quieres tocar la tablet como papá, pero dásela a tu hijo para que también dibuje, y es lo suficientemente fácil de usar para cualquier nivel. Eso creo que también es importante, ¿no? Porque de nada sirve que tengamos este programa en donde está increíble todas las aplicaciones que tiene, y yo como artista las puedo clicar a mi favor, pero que a lo mejor alguien que es un niño o algo así, y no sepa cómo utilizar. ¿Tu almacenamiento y sobre todo, por qué recomendarías tú, por qué la recomendarías? Pues mira, por tres cosas, principalmente, porque es muy fácil lo usar. Esto para mí fue clave. Al principio estaba nerviosa la colaboración, como les decía, soy artista de plástica, no soy artista digital, entonces estaba temerosa de empezar a usar una tablet para crear, y fue sumamente sencillo. Y ahí fue cuando que dije, sí puedo recomendar este producto, y sí lo quiero usar en mis proyectos, porque al final sí me está funcionando, ¿ya sabes? Y creo que si yo, como artista, que no estoy esto, le pude agarrar la onda en media hora, cualquiera puede. Y siento que eso es lo que adentro. Para empezar, eso es para mí lo más importante. Dos, la pluma. Esta pluma está increíble, porque tiene una nitidez muy exacta. ¿Has usado las diferentes puntas que existen para esta pluma? Solo he utilizado esta, y ha sido muy fácil de usar. Si se pueden dar cuenta, puedo hacer unas líneas súper delgadas, solo tocando la pantalla se hace, está muy fácil. Y lo otro que me gusta de la pluma, es que el MatePad permite ponerla aquí al lado. Entonces, con el imán, la dejas aquí al lado, se guarda y se carga. Entonces, es muy sencillo. La otra razón que me gusta mucho del producto, es porque es como una computadora, al mismo tiempo de que sirve como un sketchbook. Entonces, viajas con él, lo usas de computadora, o sea, como que prácticamente te soluciona todo, ¿no? Y ahorita, hoy en día, que la tecnología es tan importante, que hemos aprendido a comunicarnos otra vez de la tecnología y de hacer muchas cosas a través de la pandemia, a raíz de la pandemia, pues, esto ha sido como, yo creo que una herramienta que es muy importante hoy en día. Gracias. ¿Algo más que nos quieras compartir acerca de tu experiencia con Huawei, con la tableta, con tu trabajo, utilizando esa tableta? Pues yo creo que, pues, algo que, prácticamente que ya he dicho, pero reafirmar que, pues, la tecnología es súper importante y tener herramientas así son súper importantes. Al final me ha pasado mucho como artista que estoy en un lugar en donde no tengo mis herramientas, no tengo mis pinceles, no tengo mis óleos, y ves algo y lo quieres plasmar y por lo menos como que tener este, esta... ¿Boceto? Sí, o sea, este boceto que después ya te puedes llevar. Y como artista como que es como liberador, como que, bueno, ya lo saqué y entonces ya lo hice y entonces al rato ya lo tengo plasmado, ya sabes, aunque está digitalmente. También, yo al graduarme de la carrera de Artes Visuales, este, no tenía el conocimiento de que hay muchas marcas que están involucrando el arte, que me parece buenísimo, pero que lo quieren digital, ya sabes, y no ha sido fácil encontrar las herramientas, porque me siento que por fin como que veo la luz y ya puedo trabajar digitalmente sin sentirme así como que claustrofobia creativa. En esa parte creativa, y seguramente en tu época de estudiante, te hubiera caído muy bien, ¿no? Sí. ¿Por qué recomendarla con los artistas y los diseñadores? Yo creo que más bien en la carrera de Artes Visuales deberían de agregar una clase de esto, ¿no? Porque al final, bueno, supongo, o sea, hay mil, hay gente que es muy buena dibujando digitalmente, pero muy buena, hacen unos retratos super realistas increíbles. Entonces, y como te dicen, pues sí, es muy importante para las marcas que te dicen, oye, quiero que me hagas un arte, pero para la caja de la nueva Made for Pro y tú no sabes ni cómo empezar. Entonces, sí, sí, es muy bueno. Gracias.